Con el propósito de revisar la documentación de las embarcaciones atracadas en las marinas de Los Cabos, el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, a través de 50 inspectores, acompañados de 25 elementos armados de la Marina Armada de México, en menos de 24 horas realizó un operativo sorpresa simultáneo, tanto en la Marina de Puerto Los Cabos, en San José del Cabo, como en la de Cabo San Lucas. Básicamente lo que hicieron los elementos del SAT es checar las embarcaciones extranjeras, donde solicitaban a los propietarios la documentación que acreditaba la legal internación o la legal entrada al país de dichas embarcaciones. En relación a las embarcaciones y la debida documentación, el capitán de Puerto de Cabo San Lucas dijo Si llegara a detectar una embarcación que no contara con su permiso de importación temporal, puede iniciar un procedimiento para el embargo de la misma, pero ya esto lo podía explicar mejor el propio SAT. De acuerdo con informes extraoficiales, de las cerca de 550 embarcaciones revisadas en Los Cabos, se detectaron unas 25 de ellas con aparentes irregularidades, por lo que fueron incautadas de forma temporal, otorgando a sus propietarios un plazo de 8 a 10 días para su regularización. El operativo simultáneo se hizo en diferentes marinas en el país y se estima que más de 200 embarcaciones ya fueron embargadas. Hasta ahorita llevamos detectadas 10 marinas, donde se hizo un operativo por parte del SAT, de la Dirección de Comercio Exterior. Hasta ahorita, sin considerar los operativos que se hayan hecho el día de hoy, ya superaban las 200 embarcaciones. Para algunos de los administradores de las marinas que se encuentran en destinos turísticos, como Ensenada, Cancún, Riviera Nayarit, Puerto San Carlos y Los Cabos, el operativo ha causado sorpresa y desconcierto entre los que realizan turismo náutico. Aparentemente son errores de mecanografía, y sin embargo con eso están embargando las embarcaciones, cosa que puede ser muy peligrosa porque si tú consideras que un turista que viene a México y que realizó su trámite y va a ejército cometió un error, o sea, el señor no cometió ningún error, pero va a ejército cometió un error a la hora de emitir el documento, pues evidentemente lo estamos dejando en una situación peligrosa. Peor aún cuando el operativo no se hace directamente con la persona que es la propietaria de la embarcación, sino que lo están haciendo a través de las marinas y eso por supuesto que aleja a los turistas. Entonces esto puede provocar una salida masiva de embarcaciones del país ahorita, que es cuando está empezando la temporada. En Los Cabos se tienen registradas más de mil embarcaciones, entre particulares y las que se dedican a la prestación de servicios turísticos. Gracias.